Un gol que vino en dirección del número 11, el Hall Jansson. Jansson contra la pelota, cruza por la derecha, vino en dirección de Perrone. Entró juntamente con Guidara, peligro de gol, tiro bajo, rebotó en el arquero y un cabezazo al arco. Saca la pelota, Cuelo se salva Nacional, devuelve la pelota, flojedad en las dos defensas. Devuelve el balón Nacional, pasa que va en dirección de Castro. Fau le van a cometer al puntero en el árbitro y dice que no. Le robó la pelota, levantando un centro, Soño, la resta con golpe de cabeza. La saga tricolor por intermedio, el zaguero Cuelo, está tomando la pelota por la izquierda Ortega. Al avance Ortega, Ortega al medio, cedido en dirección de Florentín. Llevó la pelota juntamente con el 19, Soñora que es el mejor. Soñora tocó la pelota a Jansson. Jansson preparó, va a tirar, le juega para Ortega, busca un centro para Lucas Prato. Gran jugador Ortega, tiró centro abajo, tocó el medio, un remate al arco de Jansson, rebotó. Ahí tiró, gol, gol, Soñora. Gol del conjunto de Bélez Árfil, Soñora. Era un ir y venir de pelotas, un equipo que estaba mostrando falencia defensiva. Había atacado más que Nacional y decreta Soñora después del rebote, el tanto de apertura. Cuando estamos transcurriendo exactamente los 15 minutos del primer tiempo, abre la cuenta Bélez, Soñora. Bélez Árfil, 1 Nacional, 0 por la Copa Libertadores de América. Hicieron lo que quisieron en el área, engancharon, la pisaron, tiraron al arco, recogieron el rebote. Los defensas de Nacional miraron todos, todos, recogieron dos veces el rebote de los jugadores de Bélez. Nadie más que el arquero defendió. Gana Bélez 1 a 0, estaba en el mejor momento y consiguió el resultado. Me deja duda la definición de Soñor, allí donde estaba, tapó, rollete, en el rebote, convierte por arriba, pero me quedan dudas en la jugada. Gézmán es, Gézmán. Va para Carvalho, tiró mal, tomó, Gigliotti está, gol. Gigliotti, Gigliotti acaba de empatar el partido. Fue la pelota de Treza, Treza jugó muy bien al medio para el mejor Carvalho. Carvalho tiró bajo, se la dejó en los pies al delantero el Juan Gigliotti, este dio media vuelta. Y cuando transcurre exactamente, señoras y señores oyentes, los 31 minutos de Creta, los 30 minutos de Creta, el empate Nacional está en uno a uno. Cambia de cara el partido, empató Nacional. La suerte estuvo del lado de Nacional, porque Carvalho le pegó mordida a la pelota y le quedó a Gigliotti entre medio de los dos centrales. Y el delantero argentino se dio vuelta rápidamente y ejecutó a Hoyos y empató el partido. Al mal tiempo, buena cara. Cuando las cosas parecían que no salía por la lesión de Castro, aparece Treza, aparece Carvalho y aparece el gol en Gigliotti, que lo necesitaba el tricolor. Que es Manes, que es Manes. ¡Oh! El de Nacional Gigliotti fue el centro de la punta izquierda de esa bala. La pelota abierta y al piloto Gigliotti, con los ojos abiertos dijo, quería nueve con goles. Aquí está el nueve. Anota los dos de Nacional y pasa a ganar. Importantísimo resultado el conjunto tricolor por dos goles contra uno del conjunto argentino. Gran cabezazo a Gigliotti. Nacional dos. El equipo de Bélez Salfi y uno Gigliotti, autor de los dos tricolores. ¡Qué cabezazo frontal! Con el parietal derecho. La bajó Gigliotti. Apareció arriba un centro de esa bala espectacular. En un momento importantísimo. Nacional pega un golpe duro. ¡Estaba para ganarlo! Cuando se ordenó Nacional para atacar, llegó el gol del nueve. Querían un nueve. Apareció con dos goles para ganar a Bélez por Copa Libertadores. Que es man, es que es man.